Dios te dice hoy, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Proverbios capítulo 29 verso 17 Hijo mío, recuerda que la disciplina no es sinónimo de ira ni maltrato. Porque si fuera así, mi manera de comunicarme contigo sería muy diferente a la que tenemos. Cada día te veo despertar y te acompaño en cada una de tus decisiones. Te perdono constantemente, te enseño y te disciplino con amor. Eso no quiere decir que la disciplina no duela y que cueste vivirla. Pero cuando se da de la manera correcta, basada en mi verdad, es transformadora. Claramente cuando existe la corrección, existe el proceso. Y los procesos a veces son largos y dolorosos. Por eso es que tienes que ayudar a tus hijos a afianzar su confianza en mí para que puedan vivir estos procesos de disciplina a mi lado. Pero créeme que son necesarios, porque esto te dará tranquilidad y alegrará tu corazón. Ya no hay mayor gozo para ti que ver a tus hijos realizados y con una vida llena de alegría. Y la única manera de lograrlo es poniendo límites y enseñándoles sobre mi verdad. Así que no lo dudes más. Estás en el camino correcto. Lo que te aconsejo es que leas más mi palabra y que basado en mi verdad puedas criar a tus hijos. Porque esto no solamente va a traer liberación y tranquilidad a la vida de ellos, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. Recuerda que eres mi hijo amado, que me siento muy orgulloso de ti y de todo ese trabajo que estás haciendo como padre. Convirtiéndote en mis manos, aquí en la tierra para tus hijos. No desistas, pues tienes un papel muy importante para la sociedad de la actualidad. Te amo mucho. Te felicito por estar acá, pues entiendes la importancia de ser padre. Ser padre es un desafío muy grande, pero tienes que persistir. Esta es la tercera entrega de una serie de enseñanzas que he venido realizando porque Dios ha puesto una carga en mi corazón sobre enseñar la importancia de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Pues ellos son el futuro de nuestros países. Y nunca olvides que la familia es el núcleo de la sociedad. Y si la familia está mal, la sociedad está mal. Y por eso es que, como cristianos, tenemos que ser un ejemplo para el mundo y convertirnos en unos padres que viven para honrar a Dios y darlo a conocer en la vida de su familia. Entonces, vamos a recordar los tres puntos que aprendimos ayer. El primero es, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, dice el Señor. El segundo es, incúlcales la verdad continuamente a tus hijos. El último punto es, habla de estas palabras siempre, en cada lugar e instante de sus vidas. Tal vez en este punto, tus hijos van a decir, mamá o papá, esto es muy repetitivo, ya entendí. Pues de tanto repetir una y otra vez estos tres pasos, ellos lo van a notar. Pero créeme que esa repetición y el que insistas tanto en la verdad del Señor, va a causar efecto. Cuando menos lo imagines, vas a convertirte en esa mano de rescate porque fuiste el instrumento de Dios aquí en la tierra para que tus hijos conocieran al único y verdadero salvavida de su vida. Hoy, quiero recordarte algo. Tú también eres hijo, hijo de Dios y de padres terrenales. Así que actúa conforme a la verdad del Señor y sé consecuente con tus actos. Recuerda todo lo que viviste y trata de liberarte y perdonar a todas las personas que pasaron por tu vida y a tus papás. Porque, aunque no quisiéramos pensar que nuestros papás se equivocan, son uno de los autores principales de muchas cosas y heridas que hay en nuestro corazón. Porque nuestros papás también son humanos, al igual que nosotros. Entonces, trata de perdonarlos para que puedas tener una paternidad en libertad, para que puedas ser el mejor papá que jamás podrías imaginar. Tampoco te des tan duro. Recuerda que tú eres humano y que tienes que estar continuamente buscando de Dios para ser el papá que tus hijos merecen, para ser justo, para ser amoroso y para también tener misericordia. Que la verdad de Dios sea la que gobierne tu vida y la vida de tus hijos. Entonces, si quieres lograr un balance perfecto y convertirte en un papá a prueba de todo, debes buscar a Dios de todo corazón y llevar a tus hijos sin ninguna excusa y sin ningún lamento delante de Dios. Nunca pienses que invertir en tus hijos es una pérdida de tiempo. Y cuando estés en la presencia de Dios y Él te vaya a pedir cuentas por la vida que trajiste al mundo y te pregunte si llevaste lo suficiente a tu hijo delante de Él, espero que puedas responder que diste todo de ti y te esforzaste por inculcar su verdad en cada instante de sus vidas y con toda la fuerza de tu corazón. Así que ánimo, estás cumpliendo un papel muy importante y a veces la sociedad lo olvida y olvida darte el reconocimiento que mereces. Eres muy importante, es más, eres aún más importante que un presidente, eres más importante que un rey, porque sin tu labor de padre, esta sociedad estaría en decadencia total, mucho peor de lo que está ahora. Dios está llamando a que más padres se levanten y decidan marcar la diferencia y cuidar a sus hijos de forma correcta. Así que te animo a que tomes hoy este reto y te conviertas en el mejor padre que existe, porque no eres tú, sino Dios a través de tu vida. Oremos. Amado padre, gracias porque te has esforzado por hablarme y dejarme en claro la importancia de mi papel aquí en la tierra. Gracias porque hoy entiendo que no soy yo, sino que eres tú a través de mí, que no son mis manos, sino que eres tú utilizándome como instrumento. Señor, quita toda la carga que me he puesto, creyendo que no soy suficiente para cumplir este papel tan importante. Ayúdame a convertirme en ese padre enamorado de tu verdad. Hoy declaro, Señor, que hay salud sobre la vida de mis hijos, que tú te conviertes en su médico por excelencia, que su cuerpo siempre funciona con normalidad y que tú, Dios, a través de ese sacrificio tan inmenso que hiciste en la cruz, derramaste tu sangre sanadora sobre ellos. Olo también por esos retos que van a tener que enfrentar en la vida. Sé que no puedo esconderlos en un cofre y evitar que vivan cosas dolorosas. Por eso es que te los entrego a ti, confiando que tú serás el único Dios protector de sus vidas, sabiendo que no estarán en mejores manos que en las tuyas. Tengo mi confianza puesta en ti, pues sé que eres la mejor solución y eres el mejor padre que alguien podría desear. Por eso te pido que te reveles a ellos de forma personal y que puedan sentir tu presencia en cada lugar que estén. Gracias, Señor, porque sé que tú serás guiándome en cada paso que dé, porque sé que si tú me has permitido ser padre, me ayudarás a poder enfrentar este reto con las mejores herramientas que son tu verdad y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaro, Señor, que no son mis palabras, sino las tuyas, las que fluyen a través de mi vida. Que tus dones del Espíritu se revelen en la vida de mis hijos y que ellos puedan sentir cómo tu amor se convierte en su espada para poder enfrentar cada una de las cosas que tengan que vivir de ahora en adelante. Salto, Señor, y te entrego cada una de las cosas que va a vivir mi familia. Te entrego mis necesidades confiando que serás Dios proveedor. Serás médico por excelencia. Serás Padre Santo, Príncipe de Paz, y Dios Eterno, quien llena mi vida de una esperanza que sobrepasa cualquier entendimiento humano. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Muchas gracias por haber estado en esta enseñanza, por haberte tomado el tiempo de escuchar estas tres reflexiones, que espero transformen tu forma de ver el mundo y que entiendas la importancia de ser papá. Te felicito porque sé que estás haciéndolo muy bien y lograrás que el Señor sea quien guíe cada uno de tus pasos de ahora en adelante. Te animo a que escribas en los comentarios cuál crees que va a ser el reto más grande que vivirás de ahora en adelante para poder convertirte en ese Padre que el Señor espera de ti. Y estaremos orando para que puedas cumplir tu propósito aquí en la tierra. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de Mi Iglesia en Casa, un espacio que hemos diseñado para que toda la familia se pueda reunir en comunión y pueda aprender de la Palabra de Dios, adorarlo y exaltarlo como Él se lo merece y que nuestros más pequeños puedan aprender también una enseñanza especial creada exclusivamente para ellos. Te dejo el enlace para que vayas a suscribirte en la descripción de este video. Bendiciones. Bendiciones.